Yeah, 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 yeah No sé si tu boca esta vez anda otra en estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados Yeah, yeah, todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero, aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto bala, tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad, yo traigo el 14 y en la Navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasa en el putero, yeah A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Dice que te fuiste, sigo trastornado Escuchándome hasta el pis, baby, me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teño en la vida, no lo has escribido El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado, yeah Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados, yeah Y ya, 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 Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre A M, cuando la toco Ella de nace, viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene A M, cuando la toco Ella de nace, viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Cuando te conviene, viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los weekendes La AP bien loca